Hola, me llamo Yo, el Adrián, y nada, estoy reconocido como el artista del segmento según me han puesto las instituciones donde he participado, en Feria Internacional y demás, y nada, todo ha sido cosa empírica, cosa que Dios ha bendecido en mis manos, y por ahí andamos haciendo, creando piezas, y lo demás también la copiamos de la arquitectura colonial antigua que está arraigada a nuestra cultura, y lo que cada día estamos creando, piezas nuevas, buscando métodos, fórmulas, fórmulas para que todo sea para ir hacia adelante. A ver, cuando vamos a copiar una pieza, por ejemplo, no de la que creamos, sino de la que la vamos a copiar, se copia la pieza en yeso, y entonces se hace el proceso de molde, un proceso que Dios me ha ayudado con esa fórmula, y entonces ahí por ahí andamos, por ahí hacemos el molde, hacemos un macho primero, cuando copiamos se hace el macho, y entonces se hace el molde, y después se funde la pieza y ya, es muy sencillo.